Virgen de Guadalupe, patrona de este lugar. Bendiciones te pedimos y nos iremos en paz. Soy carapareño, churo pa' cantar. Aquí traigo coplas que hacen alegrar. Sombra de un quebracho, algarrobo y miscol. Y el dulce de tal, endulce el corazón. Por el mes de agosto se engalanara. Mi pago querido de fiesta estará. Mi tierra llorada, cuna del folclor. Como buen Chaqueño, no hay gracias a Dios. Estas son melodías criollas. Que solo en mi gran Chaco podrás escuchar. Jajajajaja. Que se venga la cerdita. Jalentito. Chaqueño de veras, que hoyo de lugar. Nací medio el monte. Me gusta enlazar. Donde sus costumbres harán resaltar. El doma de un pozo y Dios o papialar. Sonarán campanas y es para anunciar. Y están de la Virgen Guadalupana. Mi tierra llorada, cuna del folclor. Como buen Chaqueño, no hay gracias a Dios. Virgen de Guadalupe, patrona de este lugar. Bendiciones te pedimos y nos iremos en paz. A la Virgen de Guadalupe, patrón de este lugar. Y nos iremos en paz. Soy carapareño, churo pa cantar. Aquí traigo coplas que hacen alegrar Sombra de un quebracho, algarrobo y mistol Y el dulce de tal endulce el corazón Otra vez por el mes de agosto